Gracias por celebrar con nosotros el Día de la Juventud en Musicales Televida. Televida, como medio evangelizador, sigue apostando a los jóvenes. Por eso continúa brindándoles a través de nuestra programación un contenido atractivo e innovador, siempre unido a los valores y nuestra fe. Televida, como decía Don Bosco, es con los jóvenes y para los jóvenes. Día de la Juventud